Hoy presentamos el Repetente Fundamental, la forma más eficaz para protegerte de los fundamentalistas antiderechos en toda la región. Y no permitas que se te acerque. Con solo aplicarlo en casa, ya queda protegida. ¿Puedes creer que vuelvan a hablar de celeste para niños y rosado para niñas? ¿Quieres que perdamos derechos humanos? Entonces, llama ahora. Es como si en Uruguay ahora quisieran derogar la ley para el matrimonio igualitario, o el aborto legal, o la ley para personas trans. Pero por favor, ¿en qué época vivimos? Desde que uso el Repelente Fundamental contra los antiderechos, me siento mucho más segura. Hasta mi bisabuela entendió que el matrimonio igualitario es un derecho. Llama ya y te llevas un Repelente Fundamental y de regalo una membresía para nuestra Red contra los Fundamentalismos por un año. Completamente gratis. No te dejas arrastrar ni por rosarios ni predicadores. Si llamas ahora, te regalamos un kit de supervivencia completo. Te enviaremos sin costo alguno un boca a boca para tu auto. Y además, conectándote ya, recibirás un Repelente Never Touch para que con los derechos de tus hijos no se metan. Todas las fragancias de la región debes tenerlas siempre a mano. Para usarla en el auto, cuando quieren ponerte pegotines con alguna virgen o repartir folletos contra el aborto legal. Para usarla en tu casa, cuando llega tu cuñado asustado porque su hijo es gay. Prepárate para probarlas. Llama ya. El mejor Repelente contra los Fundamentalistas Antiderechos ya está aquí. Ingresa tu código QR de la pulsera fundamental. Tu boca es fundamental contra los fundamentalismos.